Sigo en el caserí Oh 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 Hasta que caiga preso si me da No hay manda no pasa una infiela Love me Oh 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 A mi me define la lealtad Y si somos de verdad Sigo en el caserí Oh 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 Bienvenido al caserío Fosca Versión Virgilio y los Wileadores Esto fue una iniciativa que me había dicho un chamaco Que hiciera de los Wileadores Y es verdad cabrón ayer era puro como que Hay muchos Wileadores en Puerto Rico Que le meten la pendejada y les gusta Porque esto es como un deporte también Y estoy aquí con los verdaderos Wileadores Como todo siempre se va a mover del uno Yo tengo que estar ahí porque Aquí están los quesos Si tu te consideras un duro pues Tendrás tu por ti otro día Si estabas consiguiendo toco a los quesos Así está Los de vallabón No me trajeron las donas hoy Porque el dueño La zona está pasando por algo fuerte Mi pesa, mi papi Y ya tu sabes Me la voy a comer de embuste Espera Activo La mejor zona de Puerto Rico No va a ser tu Hype Las hojas Hype Eso está rompiendo Ya nadie está fumando las otras Quedan carasperas Tienen cáncer y todo eso Este Capel la mía Trae cuatro hojas Cuatro o no dos Y no tiene tabaco Ni olor Así que no seas idioto No seas estúpido Por tu bien Las de Benny Las Hype Y otro que está matando Canavea Dispensary El Américo Miranda Un dispensario nuevo Cuando tu veas este loco Mira ese loco que tu veas Cuando tu lo veas Ya tu sabes que hay moñas Es lo mejor Aceite Lo que sea Mírala ahí Canavea Dispensary Américo Miranda Activo Vamos a empezar con los invitados Aquí con los guileadores Le dicen el novato Si era novato todavía El novato de la EQR El mas duro en PR es la EQR El mas duro pero si era el novato Como era el mas duro Pues papi ese es el nombre Que me pusieron en el comienzo Y pero ya no eres novato Y seguí siendo novato O sea cargamos el nombre Pero ya pues No somos novato Y yo creo que tiene que actualizarlo Ya somos maestros ya Ya podemos dar clases Ape hay que cambiarte ese nombre Ya cosa Acabate con Caponteo El que era novato El que era novato O el que era novato Asi mismo Exacto Ah ese era el novato Papi los mas duros de valla Que duro Otro rompiendo El hermano de Quien es el guileador El verdadero guileador Papi el guileador La jabra El fucking dolor de cabeza Ape el verdadero Ronca ronca Si estamos hablando del verdadero El guileador Y el es guileador 2 Entiendes O sea tiene el 2 Exacto Yo se que es uno y el es el 2 Así es la vuelta Pero somos hermanos Pero dicen que Gohan va a superar a Goku No pero es que ya lo supero No pero es que ya lo supero Pero siempre esta mi respeto Me entiendes Porque el fue que yo Lo que pasa es que entiendes El de la nueva Y esta metiéndole por decirte la vieja Que estoy actualizado todavía con los códigos Entiendes El guileador ya esta un poquito viejo El guileador 2 Ustedes los ven en los sitios Los dicen guileador y guileador Los guileadores vayasías Le dicen guileador Pero el nació con el nombre Guilo de guileador Ey ya tu sabes Es una ventajita Acuérdate que ella y yo soy una leyenda Me entiendes El empezó los otros días Ronca Ese mismo voy a mencionar Una leyenda de esto de guilear Todo el mundo lo conoce En Puerto Rico, Medellín Así mismo Estamos viajando Ya tu sabes A todo Estados Unidos A la república Ya estamos casi mundiales Nosotros estamos en otra vuelta Me entiendes Desde Chamaquito Desde Chamaquito Yo vengo guileando ya 2010 para allá 2009 mejor dicho Ya yo andaba por ahí Ya tu sabes De las bicis De las bicis Claro en bicicleta Y así poco a poco ¿Cuál fue la primera de esto Que guileaste? Nacho yo guileé De Chamaquito Cuando tenía las motores Esas pequeñas de pepboy Que hasta guileó hasta descalzo Hasta sin camisa A mi me regañaba Cada rato imagínate Hasta me castigaba Me la quitaba en la motora Imagínate tú Tío ya las de pepboy esas Y las amarillas Todo el mundo sabe Le decían las panteras Las panteras Las amarillas Que hasta siempre No se quedaba Ya tu sabes Otro que ¿Eh? ¿Tú guileas? Este guileas bien bellaco Este guileas bien bellaco Este guileas bien bellaco Este guay a la narga en el piso No dudo ni tres días Por la motora Ya estaba muriendo las nargas Ya tiene las largas ¿Verdad? No sé chico El rabo de atrás de la motora Es un cocodrilo En el lago Yo no voy a atropar el rabo Yo voy a... Yo voy allá en las largas Ese quería que el rabo Era el freno Es lo que pasa No le vamos a enseñar No pero en verdad Es verdad Papi esta gente Fueron los que me inyectaron a mi Yo va El que me inyecto a mi Vamos a correr 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 Y de la suma En verdad Me compré Este la serie F Papi Soy el más duro ahora mismo Me maman el bicho Ay, 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 ay En verdad Me da unas caídas papi Bueno este A cada rato Al lado de él Yo como papi Le voy para el aire Rápido le suelto Y este cabrón Tu no has hecho contenido de William Bueno no Si subí una foto Tu hiciste uno Y eso Uy, ay Si es una foto En la 2011 Tocando al piso Esa pieza Papito Sinυ café En lauru Que tal � no quiero ver la boca yo estoy tocando el piso y todo eso sale de aquí ya está, ya está vamos un poco si, si, se hizo algo ahí pero tienen que verlo se van a encontrar una sorpresita por ahí otro de este aquí que también le gusta las motos este le gusta todo este es extremo desde el mar carretera versátil versátil gracias, gracias y tuviste la iniciativa de hacer el video que está teniendo éxito con Williando que al principio dijeron ya no es esa loquera y ahora yo fui uno le dije que le pasa a este cabrón este grande fausto con las motores a Williando y los artistas pero cabrón era hora influenció, influenció y tiene más de 4 mil reels en Instagram de otros países gente Williando haciendo lo mismo que salen estos chomaquitos haciendo entiendes y en verdad la realidad fue algo random yo quería hacer el video pero no se pudo ¿cómo te vino esa idea? por favor uno estaba de gira en Europa Ñengo también entonces estaba tratando entonces yo dije pues mira vamos a hacer un contenido como los tiempos de antes como playeros así como cuando salían las tarimas con las motoras y ahora quiso hacerlo en Bayamón y hablamos con esta gente y ya tú sabes rompieron con los verdaderos de Bayamón lo que está rompiendo ahora los guleadores de vallas si me toca y ahora esto va a seguir cogiendo bauge porque va a seguir por ahí claro ahora mismo ahora es que se está empezando a mentir si si ahora mismo eso es lo del momento si me toca porque me entiendes ahí salen con los guleadores de vallas ¿entiendes? mucha gente pedía en ese maleanteo en TikTok también está bien metido en todo en todas las plataformas está rompiendo gracias a Dios están todos los chomaquitos dándole es duro ¿qué viene después de este tema gota? vengo con un álbum que esta canción es parte de un álbum que se llama gota vienen varios featuring varios temas todavía no estoy conforme de lo que hay sigo creando porque veo que está todo el mundo sumando 18 20 22 canciones y como que tenía muy pocas canciones pues quiero salir con un álbum al nivel al nivel de los que están ahora que duro que duro así que busquen la canción que no les voy a escuchar los de Puerto Rico pero los de afuera pues ven cabrón ok vamos a empezar con las preguntas activos ahorita hablo de motora vamos a empezar con el género con lo que está pasando cuando el negocio separa a los hermanos Anuel y Fabian una demanda una contrademanda que él dice que le pegizcó la cuenta que él dice que le sacaron de la cuenta que iba a contrademandar ¿tu viste venir esto alguna vez porque son personas que se iban bien en verdad que no los veía bien unidos hasta hasta los vi en un momento dado separar como que pues Fabian como que discusiones con el cángel que son familias por la hermana y los veía bien unidos nunca vi venir esto pero pues cuando pasa negocio a una cantidad de exagerar pues también en realidad no sé lo que está pasando no sé si quién está mal porque el que está mal está mal yo soy de los que soy así pero también hay gente que cuando tú estás en esa posición se te pegan las moscas como yo le digo las moscas Nacho cuidado con esto pero yo pienso que Fabian se ha vivido desde el principio y deberían sentarse como dos hombres que son y hablar y arreglar y nada te debo algo pues hermano aquí están o tú me debo algo aquí están y ya yo creo que sí, sí son hermanos se vieron está cabrón verdad yo pienso lo mismo porque es que cuando Anual estuvo preso quien estuvo ahí bien cabrón fue él o sea pues bueno mi pensar lo que yo vi o sea que yo digo que es lo que tú dices deberían de sentarte a hablar también cuando uno hace las cosas de corazón uno tampoco las saca en cara si me entiendes pero nada hicieron un buen dúo funcionaron y yo creo que es una pena tú sabes como que a estas alturas así ponerse y que uno los conoce a los dos y no y la pendeja es que por materia y por chavo entiendes que cuando no había no había problema eso es lo que a mí no me gusta siempre el dinero trae problemas lograron lograron el sueño juntos los dos para después terminar separado Gabilón pero esto no es porque Anual Anual no estaba trabajando como estaba al principio se ve que se ve se ve se ve a lo mejor yo digo que pudo haber sido viste yo no sé porque yo no estoy en la situación ¿y estos problemas estaban entonces? yo digo yo no estoy en la situación yo no estoy en solamente sabe el que hay en la olla el que la está meneando ¿entiendes? pero yo no veía consistencia como cuando salió ¿no me entiendes? cuando salió que le dieron el break que soltó el disco papi yo imagino todo el mundo en su casa él tenía todo el mundo así en la computadora ahí escuchando el tema en el teléfono ¿entiendes? yo digo que parte de lo mejor pudo haber sido disciplina no sé en verdad hablando como busca loco aquí pero pudo haber sido una de las situaciones y también cuando es lo que dice gota cuando hay mucho dinero envuelto papi cambia todo la gente cambia si no estaba firme con los pies en la tierra hay mucha gente que cambia es que la gente cambia es que el dinero hay problemas también lo que es el dinero y la fama cambia todo ¿tú has tenido problemas con alguien por el show pues la real no cuando hay problemas es cuando hay millones ¿entiendes? yo ahora mismo no soy millonario ahora mismo no tengo problemas pero vivo feliz ¿me entiendes? el día que yo sea millonario pues ya tú sabes que voy a tener problemas voy a tener miles de amigos ¿pero vas a tener la motora tela que se muriera sola? ¿cuál de motora? va a tener la motora espacial la motora espacial eso sí automático cuando yo sea millonario yo creo que la motora mía la voy a meter para ahí como si fuera un jet ski ¿oíste? eso es lo que yo voy a hacer igual tienen un dilel ¿oíste? ya lo voy a saber diálogo así provozuna que tiene un garaje ahí en la casa que tiene como 50 motores ¿oíste? ¿te gustaría así tener de toita? de verdad que me llame una katana mi sueño siempre fue eso en verdad ¿entiendes? que tenga chavos para volar pues tener una de cada uno ¿me entiendes? claro no se puede chingar no se puede chingar no se puede chingar no se puede chingar para ver que la puta no se puede chingar cuando estaba con carol para mí que eso fue carol chico lo tenía enderezado a estar con esa locale y a las cosas carmen ya tú sabes como es ¿verdad que sí? bien derechito ¿verdad? ¿qué? ¿quién? ¿tú? claro ¿tú la Anuel oíste? ¿tú la Anuel oíste? ¿tú la Anuel oíste? él era el que te tú empezaste para los party con él y todo claro si no lo que se conoce a Anuel oíste chiquito ya tú sabes Willow está con los códigos brrr pero bueno mira ¿y qué pasó? oye ¿no me contaste el final? pero en verdad no fue que me quedé ahí pegado pero sí pero has corriendo también la moto ¿es no? ya diablo hay un video por ahí corriendo en calzoncillo ya hay algo por ahí a veces hay que hacer cosas diferentes ¿me entiendes? porque lo que viene tú sabes que está monetizando y lo único que está revervido es que se une al gaso está como que medio raro sí está como que qué puerco qué puerco ¿ustedes me apoyan? no, para que esas cosas no las apoyamos ¿eh? la apoyamos no somos guiladores tú sabes serio es que me la viví la canción ¿me entiendes? el look el gistro amarillo es que es el amarillo Ricky Ricky ¿quién es el mejor guileador de Puerto Rico de la nueva y de la vieja? papi yo te voy a decirle algo de la vieja pues tengo a este demente que está aquí guileador está matojo también que es uno de los que comenzó esta industria sobre el guileteo ya tú sabes y de la nueva pues les voy a hablar claro aunque se muerdan un cojón de gente pero los más duros ahora mismo el grupito que está rompiendo son los guiladores de vallas ¿entiendes? los de los códigos los de los códigos pero de ustedes tres de ustedes tres ¿cuén es más que lo mete? ¿qué más que te va a traer? él por en su liga este es un demente yo lo miro y este cabrón tiene un flow bien bellaco o sea tú lo miras cuando se para en el asiento y es un artista como si estuviera en una tarima aquel yo lo admiro porque de la vieja se ha actualizado a la nueva y el más duro pues de la EGR pues sigo no sé este cabrón se ponía patines de esos de lo que pasa es que yo vengo tú sabes de 2008 para allá ¿me entiendes? de la vieja antes no se hacían esos códigos que hacen ahora pues ahora yo soy de la vieja pero actualizado tú huyabas a yo papi yo huyaba de todo al carrito de la Queen bicicleta huyaba todo el 700 actualizado ahora pues estamos en otros códigos ¿me entiendes? cuatro y medio ¿me entiendes? Willow ¿quién es el mejor? yo papi la cabra la cabra the real ghost de nosotros tres yo ya ya pero esperate tú me acabaste de decir lo que sea estás en una liga y yo estoy en otra eso es como ponerla Mayweather la bucea con Trinidad lo que pasa es que Willow dice que es el mejor pero es que parece un karateka wheelando encima la motora él no dice que yo fui el que lo actualicé ¿entiendes? ahora mismo en el 2022 mira Willow le está tirando todo el mundo aquí exacto ¿sí me entiende? está descontrolado pero la cosa es que yo vengo pero yo tengo que ver un poquito más suelto vamos a practicar lente pero yo te voy a decir algo montarte en la motora y hacerte esos estilos de trucos combos eso es como un artista cuando está en una tarima que tiene que estar bien pendiente a la letra cuando que no le salgan gallos en verdad tú tienes que hacer los trucos y no turbarte pues si te turba en verdad estás guayado es saber lucir bien delante de la gente no en verdad yo me he ido con ustedes y en verdad a andar con estos cabrones da miedo vas nervioso vas nervioso ¿qué viste? dice guayal estos locos que no se me van a caer y yo le pasé por encima no después si ven a uno caer ese diablo son normal tranquilo pero en verdad fue una inspiración para mí de Chomaquito y gracias a él soy quien soy la real porque fue el que me enseñó él fue el que me enseñó yo me acuerdo aquí mismo donde estamos ahora mismo él venía aquí entraba guileando y me mandaba a buscar y ahí me enseñó a fuerza en verdad cantame y me regañaba lo regañaba él porque eran amigos me decía carón mi hijo se va a caer por tu culpa y así aprendí poco a poco y aparte de también menudito esa es la vertiente en verdad de si hablamos de la vieja sí menudito mató el más duro en verdad el disputo menudito también lo puso sí menudito era mi cuñadito y él también me enseñó dos o tres cositas sí él le metía ¿quién es el mejor de estos tres? en verdad serio serio aunque se enchilmen pero es que es que lo que pasa es que pues yo digo yo escucha yo digo yo porque yo va a llevar años pero en verdad Willow le pasó el rolo a los dos ya ya qué bendito míralo ¿sabes qué? yo te iba a enseñar Willow no se puede siguen las pantalas en cuatro y medio siguen las pantalas en cuatro y medio no te voy a enseñar mira pero tú sabes que yo estoy duro en los combos Willow me iba a enseñar tú sabes que yo estoy bien duro en los combos pero tú sabes que esto es bien serio búscate alguien de la vieja que esté actualizado como yo no hay nadie oye con todo respeto que se merece con todo respeto la vieja que está repito activo con los coles si no hay nadie pues seguro que no va a haber uno no porque ahora mismo en Melan Verla hay mucho antes de lo que existiera en Willis Largo este movimiento está entiende antes de Willis Largo ahora mismo tú sabes ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿quién ahora mismo viste usted? La pregunta ha hecho en Melan Verla con todo respeto yo me voy a una uña tratando de Willis Largo somos Flow Ray Charlie y dominamos todos los estilos no, no, pero Ray Charlie ya no está en esta en entiende hay que saber con todo respeto no brinquemos Gotay el mejor Willis Largo ahora mismo Acho y yo le meto muy cabrón gotay le mete lo que pasa es que Willis Largo en primer no, lo mío no son las motores las Ford Trale me meto el Ford Trale para mí el motor a si el Ford Trale que yo la vi Acho es que me he caído un par de veces y andar en muleta no briga da miedo ¿andar en muleta? Acho no briga no briga me caí una vez una vez de una XR no briga no briga tan duro ¿cuántas veces tú te has caído serio? como tres o cuatro el que no se ha caído de una motora no sabe cuál exacto y nunca aprende porque es que así se aprende ¿cuál ha sido la mata más fea gota y que tú te has dado? Acho me acuerdo en una noche en martes de galería ya lo pasó el tiempo vine de allá y pasé por un negocio en Guaynao y le boté el cloche al XR ¿al frente del negocio? un poquito más adelante volado volado al frente del negocio pero me caí que tú dices déjame llamar la atención no dice me respetó el posa pie en el pie chulo lo más malo que es con tu tenis con tu tenis y ahí yo dije espérate lo mío son los Ford Trale más seguro más seguro el gabilón nadie se va a preguntar porque tú es nalga ¿verdad? exacto papi todo hay amor yo creo tú pasa por ahí un canto de galería mira lo que pasa es que si tú no eras dejó los pedos y pegaba un gancho no pero es verdad está tu única espérate lo que pasa es que aquí si tú no eres guileador no eres guileador y gabilón se pone a pelar las nalgas por ahí haciendo lo que era ahora lo que pasa es que papi ¿viste? parece que yo te digo huilo pues huilo se cae a callar uno se tira huilo mejor no, él sabe pero ¿cómo tú vas a salir si tú no sabes guileador cabrón que así papi trepó la serie F hizo un relay y le botó el cloche ¿qué te espera? y sin freno yo vi la motora como que hizo un fifla pero es la adrenalina tú lo ves adelante que se van a bloquear es que lo que pasa tú ves que sos más suelente y tú dices quieres practicarle la corrida ¿me entiendes? porque eso pasa y ese es el error de mucho tú tienes que practicar solo cuando tú practiques solo y este es pulido ahí te vas a corrida porque si te vas a corrida así sin saber vas a tumbar a todo el mundo no, si te vas a corrida si eso es lo que pasa hoy en día en verdad si es que la real es lo que es la guiliadera es como la música ¿me entiendes? a la gente le gusta y básicamente ahí me escriben cada rato mira tú das clases esto porque ¿me entiendes? está la fiebre tan pegada que la gente quiere hacer lo mismo puede hacer una academia claro lo tengo en mente lo tengo en mente hacer una escuelita de clases una escuelita yo en su un día invité a un par de novatitos y pues los invité a un lote ¿qué pasa? que cuando yo vi que uno se estrelló y por poco se jode la pierna ahí tacho yo dije esto no es lo mío del clase para eso existe un Willy Machin que no permite que te caiga ese es el que el gabilón debería usar para las corridas yo pienso yo pienso que no es bueno tanto eso yo con el Willy Machin en las corridas así va pues tirando todo el tiempo para atrás oye papi no hablarle porque es mejor es aprender así entiendes porque es que eso sí pero recuerdate que el Willy Machin es para tu saber el freno no pero después te acostumbras porque sin el freno no puede guilliar y va a querer chaspar la espalda todo el tiempo en el piso porque tú sabes que el Willy Machin va a tirar otra la mata más fea tuya este Willy a ver pues la mía fue borracho y en verdad desde esa experiencia si andas en motora no recomiendo que que me entiendes huile o corra en motora mientras estás borracho porque así lo hice me entiendes ya lleva como para el 2015 ¿qué tiene encima? ¿cuántos tornillos? pues la primera caída fea fue esa tengo 19 tornillos la casa de los tornillos le dicen y una placa esto no es un chiste esto no es un iria la gente se cree que es eso no la real no yo tengo una ferretería ahora mismo la casa de los tornillos le dicen cuando vas para allá afuera en invierno cuando paso por el aeropuerto vengo a pitar eso ya tú sabes me rebuscan de arriba abajo se creen que es un bakery cuando vienen a ver es que tiene tornillos la pierna en tornilla completa mira ya hablo ¿y tú Willow? ¿cómo? la mata más fea que te has dado papi allá en Filadelfia ya los actúo fea en un evento que teníamos ¿sú fuiste para el hospital allá? acabando casi la corrida más o menos fue duro, fue duro en verdad si que el mediqué era encima sin nada si la tarjeta es triple S metieron para allá adentro va para allá y yo creo que lo buscan en el hospital ahí para ver lo que debo allí terminando casi ¿y la tienda dónde llegó? papi ¿qué dirección? papi tú sabes ¿qué es lo que te pasó Willow cuando te caíste? ¿sabes? ¿cómo fue que te caíste? en sí en sí no fue williando así en el aire normal iba williando pero que cuando la tumbo tiende al piso mejor por encima el guille papi la motora llegó al carajo ahí la motora no tocó piso siguió así que la motora siguió corriendo brincó un muro brincó otro muro y ahí cayó la motora pero yo me jodí bien cabrón es que tocaste piso fíjate tú lo que pasa es que también tres días para llegar a Puerto Rico probó la carretera de Filadelfia diablo eso es malo ¿qué te hiciste? bueno yo tengo una pierna ahora mismo entornillada yo soy el único sano aparte de estos dos estaba aquí presente porque soy el mejor ya lo que fue este cabrón tiene de goma es lo que pasa es de goma yo no me caí williando fue que yo andaba por Isla Verde y pasó una situación que tuvimos que virar entonces cuando voy virando se tiró una doña una señora Tacho y se tiró a lo loco y me dio volé pa'l carajo cayó a sembrar un tiesto ahí Isla Verde no fue williando pero a todas estas te voy a decir algo te voy a decir algo a la gente cuando le pasa esas cosas siempre se quitan o no vuelven pero en este caso pues yo dije diablo voy a volver pero no creo que vuelva volviste más duro yo dije diablo no le voy a meterle igual Tacho tú es la razón ahora le meto más hijo de puta está más loco está más loco en verdad yo llevo años en las motoras y en la fiebre y hay veces que no es uno ven y uno va por ahí hay señoras que se tiran a lo loco que uno tiene que estar pendiente es más cuando uno anda por ahí en motora uno con unos sentidos de que parate este cabrón tienes que andar cuatro ojos uno con unos sextos sentidos séptivos porque en verdad en motora en los tapones la gente la muerte tú la tienes ganas la muerte tú la tienes ganas si un carro te da o algo porque literalmente williando a lo mejor te caes y te diles o te guayate pero mayormente son los carros tú tienes que estar cuatro ojos hay muchos locos aquí en PR están pasando muchas situaciones así pero no nos están haciendo live claro viendo tu post no, exacto y la real que cuando pasan esas cosas nos culpan a nosotros y la real es que estar cuatro ojos no comerse las luces y todas esas cosas siempre estar con su casco es el consejo que doy a veces el casco ayuda me entiendes es que casi nadie usa casco aquí la verdad no pero yo siempre ando con mi casquito porque nunca sabe aquí usan más que allá afuera allá afuera sí que esos negros no usan casco no creen en casco allá afuera pero es que allá afuera me entiendes las carreteras son más anchas los carros hay más espaciosas me entiendes Vicky es de Charly esta es la otra pregunta es de Charly la máxima este influencia en Puerto Rico de banchi, motora, corrida bueno yo te voy a decirle algo en verdad normal este tú puedes como te explico tú puedes decirle a él vamos a hacerle una corrida y te la va a llenar todo el mundo va a ir eso es lo que pasa pero lo que no me gusta es que donde va a él como tal en esas corridas grandes pues siempre está los guardias sí, sí, sí ¿sí me entiendes? porque tú sabes que los guardias le tienen el fusión no se puede monear mucho menos con tanta gente en verdad eso es una corrida para vaciar trata de guilear la que él salió te va haciendo zigzag guileando te quiere pasar por el lado ¿me entiendes? siempre están bien llenas las corridas mejor para guilear son las que menos gente van son las de nosotros ¿sí que tú ves la que nosotros hacemos corrida de guilear? las de quién las de qué las de nosotros este Willow pero le ha sumado Echali le ha sumado a esto de las notoras sí, porque es que él siempre él se ha dedicado en eso pero es como dice el Nova trae mucho a los guardias la tienen con él la tienen con él la tienen con él porque ahora mismo nosotros hemos corrido ¿me entiendes? y se nos da bien hace una corrida porque es heri mezclita hay 200 guardias ahí esperándolo ¿tú te llevas bien con Richard? claro Echali es mi pana desde ¿me entiendes? desde que él estaba empezando que guileaba con la cabra allá en Trujillo ¿y el Willow también? ¿él le mete? él le mete pero ahora mismo está en otra vuelta ¿me entiendes? que no está actualizado con los códigos de nosotros ahora es otra vuelta Ray Charly es Ray Charly pero en la Willow era pues no hay brain no hay brain ¿me entiendes? ya nosotros estamos en otra liga en otros niveles claro ¿me entiendes? uno se actualiza él se quedó para sus tiempos ¿me entiendes? ya él creyó ya él creyó actualizando tú sabes dejando la nalga pero como que era Ray Charly se puso en una motor como que era la parte ¿me entiendes? no es que tampoco él no le mete porque Ray Charly sigue siendo él pero ahora mismito nosotros estamos en otra vuelta para que entiendan los Willow antes pues era como que más que un largo y todo eso más que un largo y pico para allá la competencia esa que hicieron ¿te acuerdas? que eran dos que cuidaron una recta sí, sí, sí el puchito el puchi puchi que se quedara pegado pero es que eres el endor yo creo ahora es más trucos sacar los pies sí, ahora son trucos a mí me dicen Willy Largo y yo en verdad me aburro yo no no eso ya me existe yo no dígame para hacer trucos vamos para el tráfico ¿verdad? el más que dure dentro del tráfico con Guille es como el género sí, sí, sí eso es esa es otra que aquí hay mucha guerra yo antes Willyaba Largo ya no porque desde que tengo tengo la muñeco pera pues me duele mucho si Willow más de un minuto ya me como que me duele mucho ¿me entiendes? y como que le bajo pero ahora mismo la fiebre es truco ¿me entiendes? antes era un Willy Largo pero ahora es truco ahora si no haces truco no estás en nada o si no tienes el control de la motora tampoco todos esos trucos que yo hago ¿entiendes? y lo que hace Gabilón deja la nalga que te peguen la nalga no, pero papi no me lo vengas a copiar Bruce Lee y Jer Lee que lo hice Pamper para que no te peguen las nalgas ¿viste? no, no, pero pero el Charlie es mi pana desde años desde años él me vio crecer de hecho es pana es pana del bro pero no está en ella estamos nosotros si este sigue pelando las nalgas van a tener que meterle dos placas a las nalgas también cuando vaya las nalgas bota cachispa y Jota ¿qué tú piensas de esa pelea de Ray Charlie? va a estar buena pero voy a Ray Charlie ah no papi pero se obliga pero yo gallo ahí lo de Ray Charlie tiene que venir como con dos mil en motor ¿qué papi? yo le dije yo creo que una entrada así una entrada así yo creo que él no va a durar el segundo round yo creo que Ray Charlie lo parte de una ¿viste? Ray Charlie es mi barito porque lo que hace está el machete ahí es ahí hay hay yo creo que Ray Charlie va a representarse con la cabra ¿viste? yo creo que él va ahí ya tú sabes con la cabrita astío este vamos para la otra ¿qué canción tú usas para William la máscara para William si me toca papi se la más prendí ahora mismo por si voy a ir por si está rompiendo la carretera si me toca irme si mañana muero prendan 20 fili ya me empujan de cuero me vivirá muy llorando no lo quiero para mí para mí el corte más duro de esa canción es que es es que es es que es es que es ya tú sabes ¿viste? es que es feca no lo queremos nosotros morríamos por la cara de corazón señala ahí Gaby bueno este es verdad es verdad no sé busco caída o algo así pongo un tema eso que salga de esto de caída ahora lo que va a hacer te lo juro ahí te lo de es la vera Gaby ya ya para que déjela si no el Willy Bar me lo llevo para las corridas tranquilo Willy Machín y Willy Machín yo he visto muchos chamaquitos con Si Me Toca y Maleanteo o sea eso es lo más que si los maleanteos son los que rompen para esos videos esos son los que rompen y ellos le molestan que nosotros digamos que somos el grupo más cabrón ¿me entiendes? o sea los Willyadores de Valle hay muchos grupos hay muchos grupos como en la música si ya en la Willy yo creo que este es uno como usted es un grupo mira en la mira en la mira en la yo te voy a decir el movimiento es grande es como en la como dijo Gabilón hay muchos Willyadores aquí en Puerto Rico otro grupo Willyadores que es otro grupito yo sé que dejo que el Pau no 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 pero con todo respeto porque como las mujeres papi cállate la boca por favor como las mujeres pues está Katia que imagino que saben quién es verdad Katia Katia en la puerta está bien dura y también está haciendo sus casas así como nosotros ¿me entiendes? pero que le pasa al pana la verdad no hay muchos grupos así este pero fíjate Katia tiene su grupito sí y de su corillo le meten en verdad y empezó de y empezó de otros días ¿verdad? de cero sí es de Bayamón también es de por acá y empezó una gron una onda chiquita me acuerdo 125 Katia Katia ella está acá de Bayamón sí es de Bayamón está Oddy que es el novio de ella sea de ella y otro más con pareja sí, sí el otro es que tú no, no es que me jame el bicho si se ponen a competir no hay break no hay break no hay break se la compa se la compa se la compa de él se la compa de él se la compa tú ya yo no sé por qué él se puso de Real G que la compa es de los dos no es del nada yo no sé por qué yo te voy a decir algo lo que pasa es que pasan cosas personales y entonces él mete no mezcla no mezcla me entiende mezcla lo de Williard con lo personal papi si tú eres si eres un trill yo voy a ser honesto yo voy a ser honesto esto es escúchate yo voy a ser honesto por mujeres lo que pasa es que por mujeres escúchame mi gente también hablar yo voy a ser honesto lo que pasa es que las gallitas de ahí comen para acá con los culiadores vayas ¿me entiendes? ¿me entiendes? y pues como que es un poquito de se mole pero papi ¿verdad? la moto la pan 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 sí demasiado eso no está en mano de nosotros ¿entiendes? y si cogen pon de Williard esto es como los artistas dile es normal nosotros respetamos pero si no es mujer tuya te moriste ahí está ahí está la trepa williard no la real y se la pasamos en la corrida montar la motora williándola también tú vas a coger cero con algo que no es mujer tuya ¿entiendes? y si no porque esos son otros temas por lo tanto lo que pasa es que es que no se corazones y eh pepe estás bien excepcionado ¿entiendes? wum 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 no lo voy a leer wum 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 tú tienes que aprender que si tú eres un trilly eres un trilly ¿entiendes? tú fes las nalgas papi tú fes las nalgas bro verdad verdad pues ustedes están a fuego oíste mira ya que no vinimos a hablar de esa gente ¿entiendes? que nos dieron coño tripomba nos diste bucana y viste ya está el bucana suelta ¿qué canción a ti te acuerdas de aquellos tiempos cuando te empezaste a willi? ya el titerito fue una ¿quién? titerito fue una que la de farru claro este no según la titerito la de esos tiempos yo willi abqr donde te pillemos fue que tú saliste exacto ¿te acuerdas? ¿dónde te pillemos? con farru ahí en ese video es que entiende me motive más en ese video pero que yo desde antes de ese video yo sé que como entra el video de llengo flow también salgo un par de videos y willián tú sabes partiendo la de chomaquito ese también video vea lo de las motores ese video también el de de yo y sí y farru y farru ese video rompió también para esos tiempos el tiempo de llengo mamador que aquí el salgo yo creo que la pie ven y no falla tú sabes como es rompiendo todo el tiempo normal ese tiempo ven en la bestia ven en la bestia yo estaba por ahí al canso mirando al brother ¿entiendes? cuidando bicicleta no en bicicleta yo era una bestia también también así fue que entiende esto es por etapa por etapa pero eso es lo mejor para aprender porque ahí tú estás bicicleta dime si tú no puedes tu micrófono en tu casa chamaquito el cepillo el cepillo el cepillo pero las que las que se ponían al chico y mira y tu madre nunca te abrió la puerta gota nunca te abrió la puerta y te vio cuando estaba allá cuando estaba allá tú sabes pidiendo pomparsía ahí abrió la puerta y me voy Willow le ponía una lata de pezzi ahí en la cosa para que sonara ahí de la bicicleta para que fuera Scramble exacto para escucharla claro pero papi después poco a poco pero él tenía un 85 que yo peleaba con él porque este caro me la robaba la fuiste regando la fuiste regando me robaba las motoras y hasta que me rompió uno imagínate tuve que montar el motor nuevo no le echó mezcla pero con esa fue la que aprendí así bien cabrón la jodiste chacho que si la jodió le jodió el motor bueno y así no fui yo la mandé a lavar ah exacto le echó la culpa que lavó la motora y que le echó algo por el mofle bueno es que no aprendió más nada verdad y entonces limpiate limpiate chacho fue la seguita que le dio oíste vicky una canción que te guste para willyar papi ahora mismo la real yo casi en los history ahora lo que estoy poniendo de la canción de si me toca entonces las canciones que están bien cabronas también para willyar son las de John Chimmy está rompiendo anchor cuando estaba me entiendes zumbando palo también ponía canciones de anchor farruco cuando estaba antes de la religión también este es cuestión de variar porque a veces también música comercial es que esto es como yo te voy a decir algo tú tienes no tampoco así pero tú tienes que cuando tú sabes que cuando tú editas el video tienes que cuando tú editas el video tienes que saber editarlo y que el video encaje con la canción tú puedes willyar una haya yo nunca me he montado nunca me ha gustado la velocidad esa es otra yo hay unos que willyar si como si pero eso es matarse como el cuñado de jota que si te entiendes eso es matarse mi cuñado mi cuñado le metía eso para algo venga bueno tú pusiste un cortecito en la canción verdad que es un bate si le metí a las mil y a las haya yo tengo video en esa misma y yo tengo video en hayabusa tengo video en la sx1000 que es la que voy a ganar el char papi pero si te digo estas gente son los chamaquitos que salen pero ya estamos en el 2021 es como decir los padres tirando la escopeta entiendes que vacilen me entiendes papi no te voy a enseñar más nada nosotros nosotros vacilamos entre nosotros pero en cuestión de apoyo que nosotros nos apoyamos eso mismo no hay guerra entre nosotros no hay guerra él la hace que mejoren cada día más claro te voy a partir mira sin agitarse se fue vacilar pero tu influencia es tu hermano claro pero si él fue que yo con él también me la tiro ser la idea es como no hay que discutir entre ellos pero es que que discutir y a mí no me molesta a mí no me molesta no 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 discutimos ni nada al revés hay algo que él no hace que yo hago y yo le digo dale mette mano hazlo entiendes y al revés también rompemos igual entiendo eso se siente cabrón pero ahora mismo en Puerto Rico no hay hermanos más duros que nosotros nosotros somos la planta te van a hacer unos hermanos de allá de Maricau no hay break papi no hay break ahora mismo ni volviendo la vaca pero macho lo dudo en verdad que salga un debo ahora a mí tomó los de vallas macho no hay ninguno ¿me entiendes? nosotros tenemos todos los códigos tenemos las conexiones viajamos el mundo entero ¿me entiendes? viajamos a Medellín viajamos a Filadelfia a todos Estados Unidos ¿me entiendes? búscate un dúo así ahora mismo Vicky ¿qué artista fue el primero que tú cuando tú piensas en Williard pam piensas en ese artista? papi los tiempos de Farru Gotay que en verdad a mí me gustaba mucho la canción de ellos o sea para sus tiempos y ahora que Gotay encajo con esta canción de Si me toca pero es que yo siempre me ha gustado la canción así como los tiempos de Farru los tiempos de antes ¿tú me entiendes? que no fallaba ni una voy a cien esas canciones papi yo me las vivía esas de voy a cien voy a cien y en los otros ochenta millas en la motora en bicicleta porque para ese tiempo no tenía heeey no papi Farru antes a mí me gustaba más Farru antes yo en verdad esto va a combinar lo que si es la verdad cabrón Farru es mi hermano pero me gustaba más se te ponía ni puñetas pero el cabo es la madre que pasó no no cortí ¿qué pasó? ¿cómo va a ser? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? eso es la otra por favor la huele a de ¿qué haces? no pueden mencionarle cosas así al bro porque de verdad como que ya bebí ¿eh? un ojo descontrola bueno siempre pasa siempre pasa ojo 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 lo que empezó todo ojo 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 lo estoy paustando pero esto ya no lo venden porque ya no lo promociono si no lo vendieran si no se vendieran obligado si no se vendieran y nos dejaron aquí claro sí se fueron y todo a limpiarse con Willy Adores en pano que están llorando así con una guita está a limpiar el diabo entonces ¿qué carajos Willy Adores son? diablo que vamos los otros aquí ahí te conguíes pero ¿por qué se van? ¿por qué van? que ellos se enfangan y tú se meten a... exacto papi no entiendo el blog también influenció para Willy Adores ¿niengo? claro acho acho cuando se acababan todos los banshees ahí el frente de la casa en Agua Buena cuando yo lo grababa acho nosotros nos curábamos él y yo nos llevamos un motor por ahí ¿entiendes? por ahí Willy Adores sí ¿no es lo que no mencionan en eso pero siempre tuvo la visión con esa pendeja exacto y no hay farro y mala mía para que te interrumpa 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 como el tema de Mamador que lo grabaron aquí en Vigilio que él sale en un Polari y va va bueno el principio del video es él en un Polari y va va es que Bayamón siempre ha tenido como que esa esa mierda de motora Bayamón esto es este cultura de Bayamón de Bayamón si es cultura de Bayamón las motoras porque eso siempre ha estado aquí papi que es de ¿entiendes? Bayamón fue donde salieron los duros de verdad para los tiempos más todos él era de Guaynaba por donde siempre estaba en Bayamón esa influencia siempre se ha quedado aquí claro de aquí fue que se pegó después de esos tiempos si habían 10 Guileos era mucho ahora hay como 60 100 ¿entiendes? ahora ya se hizo una moda ahora aprenden rápido ahora ya ahora aprenden rápido estas mujeres hoy en día están voladas también hay un montón de nenas que y siguen saliendo que cojones las nenas y yo capítulo las nenas rompiendo las corridas por ahí para abajo ha hecho la DMX es verdad yo he visto un montón en Instagram a veces así yo por lo menos el primero que vi fue DMX no te puedo decir la mentira el Endor cabrón ahí yo dije qué carajo fui con la bicicleta papi lo que pasaba haciendo era eso el tiempo para el frente stop stop ellos tienen una Rough Riders ustedes son como unos deben hacer como con un código así como los Rough Riders eso lleva años allá afuera esos cabrones representan hasta con música la pariente motora a los medellistas también le meten cabrón le dio idea cabrones dale una idea y usted DMX murió porque cuando DMX murió por los que fueron los verdaderos de todo Estados Unidos bajaron para el funeral de DMX nunca escuché eso 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 sí Rough Riders siempre va a haber un gringo que lo hizo en algunas cosas pero otra cosa donde está Raimito pegado lo que es toda la huilera en Colombia Colombia también hay muchos demente hay un chamaquito en verdad en vez de estar a vuelta yo voy ahora para allá de nuevo verdad las vibras las energías allá te tratan con mucho amor me entiendes otra vuelta allá son bien humildes te tratan súper bien en verdad esa gente allá yo los quiero mucho Medellín es vegetal papi allá no creen en envidia ahí no hay envidia en verdad yo fui para el barrio en Toki y me recibieron bien en verdad el de Pablo allá estaba papi yo estaba en la comuna allí tú sabes haciendo chimba por allá estaba camellando ¿entiendes? ¿viste los Bilbo este Gotay? si vi un par un par de performance no los vi completos pero vi de ídolo le dieron a a Nicky Young esa fue mi parte favorita con el pai con el pai ya che me dio un sentimiento cabrón obviamente el mío no me vio nunca pegado y él fue el primero que me hizo mi primer estudio en mi casa ahí wow para mí se murió en el 2009 y en el 2010 yo me pego ¿entiendes? como que te dio sentimiento claro cabrón imagínate pero papi te pegas por la vibra de él también claro por ese medía Nicky Young para mí es una inspiración porque vino se guayó se guayó la rodilla y se volvió a levantarle ese es el mejor ejemplo cabrón de ser grande se merecía el premio se lo merecía claro mucho tiempo demasiado Nicky Young mucho tiempo pero aquí tenemos a Nicky Wu míralo y a Noel también a mí no me veo yo no lo pillo yo lo pillo míralo míralo Mickey Wu también le mete williando ya no se puede quedar atrás a Vicosi es que le deben dar ese premio primero que fue el mundo porque sin él no hubiese nada empezó la vuelta empezó la vuelta como que ah no es el que gane premio no es el que gane premio es el que empezó la pendeja es que Nicky tiene el segundo mejor pick después de Bad Bunny y el pick de Nicky después de salir de Colombia con seis temas tiene convivión y muchos muchos también solo y de abajo para arriba y de abajo para arriba drogado y todo porque es que la real estuvo un tiempo buqueado pero después se superó y pap ya donde está ahí fue que rompió después con hoy voy a beber algo así ahí rompió el segundo el segundo para Colombia y volvió y le cambió exacto porque tuviste como es la música en Colombia que tú has ido para allá es old school lo que yo he dicho yo no he ido pero quiero ir allá es otra vuelta respetan el reggaeton más que aquí yo quiero ya te apoya a todo el mundo el YouTube es un viejo y le dice que a veces tú tienes que gatear que mamar ya te respetan diálogo que tú eres fulano exacto aquí tú pegas los temas después te olvidan ya te respetan aquí no respetan eso aquí el que esté pegado después ya pasaste exacto tú sabes tú sabes tú sabes lo que pasa de ahora que las canciones de ahora vienen y después se van o sea como que todo el mundo las olvida el combo me llama nunca se ha olvidado ni malante escúchame yo digo mi opinión es que chico pero son las canciones de ahora escúchame lo que pasa es que en Puerto Rico hay cada de estos salen talentos nuevos si es mucho es que ellos son artistas ustedes son artistas de Willeo exacto o es influencer o artista y yo te voy a decir algo hay algo que molesta este mira en verdad normal nosotros colaboramos con vamos a poner con Gotay que se yo este del canto nosotros vacilamos de esto pero hay artistas a veces que hay dinero para las bailarinas este maquillista oye que hace por qué línea tú vas pues eso lo que él quiere decir es que esta gente uno está arriesgando la vida y a veces no le sueltan como cámara pues toma baby ni un cáter ni un cáter ni un cáter pero dame existe algo nosotros por lo menos nada pero en verdad en verdad por lo menos nosotros que tuvimos la experiencia de salir un video de Daddy Yankee esa fue la mejor experiencia la mejor vuelta porque ahí nos trataron como rey ahí comida bebida de todo me entiendes una vuelta legal y profesional ahí no no Willio pero con sombrilla vera con sombrillito pero participamos en un video ese que sale de vaya bayamón Willio no juega no Willio no juega no Willio deja el pedo con sombrilla lo deja prendido pero cogimos cogimos la alcaldía y la partimos puente completo oíste Willio no ponete lo cual ya el video ese de que dice vaya bayamón métele al perreo ese mismo métele al perreo ah sí métele al perreo 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 ya lo sabía me partí la pierna ese día fue ese día después que del video nosotros dimos una joltita y ese día me jodí como esta ahora más o menos ahí volé como psiqui track mira tú sabes los tientos ahí la verde que son bien grandes papi le cayó de casco y el tiento se cayó y eso pesa con cojones no sé cómo lo tumbó ayer bueno ahora mismo ayer tuvimos la experiencia de que pum de que lo vieron ahí de que se murieron ahí al momento ahora eso fuerte oíste y la verdad pues claro yo cogí pa casa puede ser un familiar de uno me entiendes a mí no me gustaría eso yo voy a estar lejos el accidente de mi hermano o sea que eso lo publicaron ayer también yo pasé por la hermana Gavilón que tuvo un accidente yo tengo la foto y todo y lo metieron al piso no él está bien papi él está súper cabrón tiene voz y todo tiene una ganada sí parece que no tuvo ningún asiento sí papi él ya está bien tranquilo no sé lo que pasó ayer pero también hay gente que quiero dar un consejo cabrón si tú nunca has corrido motora o nunca fuiste duro en bicicleta con los chamaquitos y después de grande no te compro una motora cabrón ¿entiendes? eso sí sí porque es que se quieren comprar motora cabrón porque vengo yo te voy con toda la mía 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 pero ¿hablante otra vez de ti? tú has corrido bicicleta motora o qué no le lleguen al booty cabrón ¿en qué te caíste? ¿en una scooter? no, no, una joc chequeate cómo fue fue gracioso cabrón el pana mío se sacó la joc nueva la puso bien bonita para ese tiempo de la joc así que esa motora se estaba fuera seguridad la última la última joc la puso bien linda choc, te voy a dar una vuelta dale voy y fleteo por acá y está la pompa abierta pero está la pompa la tienen así subida para arriba viene un cabrón parece que hay que pase bien y voy a bajar la pompa cabrón la pompa atrás de la goma yo le llevé la moto él había sacado ese mismo esto es jodida la botora y yo no tenía ni para pagarle bendito Willy, guaylo te quiero te voy a comprar te voy a comprar una y yo búscala cabrón que te la voy a comprar pero y ahora ¿resolviste con él? yo nunca vi no, pero ya la joc no está ahora es KTM me atropellaron me pasó una boda ponsiva más eso yo no quiero ser de motora son ustedes allá bye, bye taño voy contigo vamos a pelarme las nalgas hablamos hasta más tío hasta que caiga preso si me da no hay manana pasa una y fiel a lo mí a mí me define la lealtad y si somos de verdad en el caserí oh